Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo lo que te traigo es un anime que de verdad me está sorprendiendo muchísimo. ¿Qué pasa? Como sabemos, este anime que es Azur Lane, pues está basado en un juego en el que nunca he jugado, la verdad, y os juro que quiero jugar. La verdad, todavía no lo he jugado por el hecho de que se me olvida y tal, pero me daría mucha ilusión, la verdad, es una maldita pasada. ¿Qué pasa? Pues que como sabemos, este anime ahora mismo está pegando fuerte. O sea, de normal, cuando un anime suele salir de un juego, no suele ser muy apoyado, suele estar ahí a lo justo, pero este, en cambio, ha sido muy apoyado. Y yo, de hecho, lo llevo viendo desde que ha salido por el hecho de que a mí me está encantando muchísimo. O sea, eso sí, tiene un récord de waifus y de lolis acumulado que, de verdad, esto es flipante, de verdad. O sea, a mí este anime me está sorprendiendo tanto que imaginaos que os traigo un vídeo al canal y todo. Que como sabemos, los animes que solo traigo al canal son los que de verdad están destacando o me dan una gran impresión. Y entre ellos está este, que es Azur Lane. La verdad es que, sinceramente, la historia en sí, obviamente, no es una historia del otro mundo. Tampoco va sobre chicas barco en las cuales, pues, pelean entre ellas para conquistar territorios o batallas. Todavía no me cae todo bien claro de ese estilo de batalla al cual quieren hacer. Simplemente, todavía no lo he explicado. Eso simplemente hemos visto ya cómo se ha ido desarrollando la historia. Vente, tranquilos que no hayas otra historia en este vídeo. Simplemente quería deciros, vale, de que este anime, sinceramente, me está haciendo flipar muchísimo, la verdad. Sobre todo también, oiga, los personajes que tiene. O sea, tiene una maldita cantidad de personajes y todos que son waifus, tío. De verdad, es que cada uno es mejor que la anterior. Y encima también hasta tiene lolis, distintos personajes. O sea, sinceramente, me está impresionando muchísimo el anime. Eso sí, hay algunas partes, la verdad, que no terminan entendiendo muy bien del anime. En la cual, pues, obviamente, mientras la están desarrollando el anime, supongo que vosotros, cuando lo veráis, también lo entenderéis bastante bien. Sinceramente, también he de decir otra cosa en esto. O sea, yo obviamente le doy muy buena nota. O sea, yo le daría un 8,5 o 9, la verdad. Por sí, como es la historia, no comparándolo con otros animes. Un 8 o 9 de cómo lo han hecho ellos y la nota que se merecen, la verdad. Está todo, me parece, bastante bien animado. Y todo eso, aunque en verdad tiene partes, obviamente, que son demasiado ficticias. La verdad, para, en plan, poder meterse de verdad en el papel del anime. Pero bueno, igualmente, la verdad es que me está pareciendo un anime muy destacable, muy bueno. Y sinceramente, para estar basado de un juego, me parece una maldita pasada. Y también lo que más me está gustando de este anime, no anima ni menos, que sobre todo el ending, la verdad. El ending me está pareciendo una maldita brutalidad. Y encima también lo mucho que está destacando el ending. O sea, con el anime, te lo estoy diciendo como el típico anime este que tú ves. O sea, yo de hecho este anime me lo veo después de comer. Yo como sobre las 2 y media, 3. Cuando termino de comer, me vengo aquí, me miro el capítulo y hiper relajado que te quedas, te lo juro. Te estás nervioso, cualquier cosa. Te miras este anime y te quedas súper tranquilo porque es un anime que te transmite una energía súper tranquilizadora. A la cual cuando te lo ves, estás como divirtiéndote, disfrutando. Encima viendo waifus lorries, ¿qué más quieres, por favor? ¿Y qué pasa? Pues que justamente cuando se va a terminar, te ponen el ending que es una maldita pasada y hiper relajante. Y de verdad, te da un agrado que sobre todo hace que este anime me guste mucho más. Tanto por la historia como por los personajes también. Como por ejemplo, la forma en la que quieren entregarte este anime. Pero sí me motivo, la verdad, este anime lo recomiendo muchísimo. Sobre todo por la tranquilidad, por la historia que tienen sí, que es muy bonita la verdad. Trata sobre, como os he dicho, chicas barco que van a luchar entre ellas. A la cual pues obviamente tiene varios gremios, al cual pues todavía me sigue liando muchísimo. Es que son creo que 5 o 6. Y pues obviamente llevan 3 o 4 capítulos. Es difícil ya aclararse bien quién va con quién y todo eso. Pero es una cosa a la cual pues obviamente disfruta mucho viendo. Y a la cual pues te relajas muchísimo, la verdad. Disfruta muchísimo tanto del opening como del ending. Y así pues nada más que decir la verdad. De momento este anime me está impresionando. Ojalá siga en esta línea o la supere. Y eso es lo que espero para ellos. Seguramente suba un vídeo más adelante de otras de este anime. Conforme se vaya desarrollando la historia. De momento no sabemos obviamente exactamente cómo va a seguir. Es el principio. El principio muchas veces destaca en bien. Ojalá, como os he dicho, siga así. Pero yo de momento lo recomiendo 100%. La verdad me está pareciendo una maldita pasada de anime. Y bueno, no sé si vosotros también lo estáis viendo. O el juego o tal. Supongo que el juego también será parecido. Ojalá, porque lo quiero jugar. Y no sé, decime qué opinan vosotros sobre este pedazo de anime. La verdad ponémoslo aquí en los comentarios porque me daría muchísima curiosidad. Porque a mí me está encantando muchísimo. Y sinceramente es uno de esos animes a los cuales pues obviamente te encanta. Te encanta muchísimo ver en unas ciertas horas. Por ejemplo, como después de comer. Quien trae que flipas este anime, te lo aseguro, tío. Así que de verdad, pues nada más que decir. Eso ha sido todo, la verdad. Quería comentarlo con vosotros porque me parece que está destacando muchísimo. Os he dicho los puntos que más me están gustando. Y los que más me parecen que están destacando del anime. Y pues no sé. Obviamente ha sido un poco por encima. Obviamente el siguiente vídeo que subo ya será con spoilers. Este era para recomendarlo a vosotros. O sea que este vídeo es el único que no va a tener obviamente spoilers. Así que este es el último vídeo que vais a tener sobre este anime de este estilo. Porque el siguiente obviamente va a venir con spoilers. Porque la historia en sí me encantaría mucho hablar sobre ella. Porque me está gustando muchísimo de verdad. Y cuando la entienda bien, que estará en unos capítulos, pues ahí se viene un pedazo de vida. Así que si en verdad te gusta tu like. Y quieres dar más información o cualquier cosa sobre ella. Pues ponérmelo aquí en los comentarios. O simplemente suscríbete a mi canal. Porque se vienen más vídeos de este pedazo de anime. Y no sé. Recordad. Ponerme vosotros qué opináis sobre esto. Porque me parece una maldita pasada. Nada más que decir. Espero que te haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.